hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver la función exponencial y corrimientos mira suponete que esta es la función exponencial 4 a la equis y vos te das cuenta que este punto está corrido 1 hacia la derecha quiere decir que tenés que mirarlo en gráfica y darte cuenta que por ejemplo por ejemplo este punto que lo veo visiblemente está corrido 1 hacia la derecha esta gráfica corresponde a 4 a la equis menos 1 cuando se corre una unidad hacia la derecha le restamos 1 a la equis ahora miras esta gráfica y te das cuenta que este mismo punto ha sido corrido dos unidades ves acá dice menos 2 no bueno que ha sido corrido dos unidades menos 2 vamos a ponerlo si vos te das cuenta que ha sido corrido dos unidades hacia la izquierda esta corresponde a la gráfica de 4 a la equis más 2 4 a la equis más 2 bueno vamos a ver acá esta gráfica central en la que corresponde de un tercio a la equis si yo veo que este punto está corrido horizontalmente hacia la derecha dos unidades ve que acá dice x 2 esta gráfica entonces corresponde a la función un tercio a la equis restados siempre conoce el movimiento es hacia la derecha es restado y hacia la izquierda sumado si acá yo veo que este punto es este mismo pero corrido 1 hacia la izquierda esta gráfica corresponde a un tercio elevado a la equis más 1 bueno gente linda espero que haya quedado claro de todas maneras dentro del canal listado de reproducción funciones ponencial vas a encontrar un montón de ejemplos de corrimiento horizontal y de corrimiento vertical y nos vemos en el próximo vídeo chau chau